¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Andrea, esta celebración es con mucho cariño de parte de tu esposo. Yo voy a 17 minutos, mi Mariachi Juvenil, primera. Hoy, por sentia de tus actos, te venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vía del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, día de luz, el día de la unión Levantaré de mañana, mirar que ya amaneció Y el aplauso bien bonito que me vea, sí señor Y me acompaña con las palmitas, familia Y que los cubra feliz, y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo, hasta el año diez mil Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos, te venimos a cantar Que se prenda la fiesta, yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que seas feliz Y vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y los cumplas feliz El aplauso bien bonito Ahí vamos a cantar, y vamos a cantar, y vamos a cantar Y que Dios te bendiga y que los cumplas feliz Y que Awesome Que Dios te bendiga y que lasüras del amor Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que nos vemos eh Que Dios te bendiga y va a cumplir Tal vez te cuidaré, mis felicitaciones, que no hay muchos más. Y la frase bien bonita es el Señor, y verás el fuego de mi corazón. Y el besito es el Señor. Y el besito es el Señor. El nuevo amanecer de un nuevo día, yo pienso que tú y yo podemos ser felices también. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes de ese pelo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo del amarro corazón. Y allí nos vamos. Si nos dejan, de todos los demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Y el besito, el besito y el romántico, ese fuerte aplauso para ellos. Sabes una cosa, tengo algo que decirte. Y no sé cómo empezar a explicarle lo que te quiero contarle. Sabes una cosa. No encuentro las palabras, ni verso, rimo o prosa. Quizás con una rosa te lo voy a decir. Sabes una cosa. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. Sabes una cosa. Te quiero esposa hermosa y me entrego en una rosa, la rica que te da. De gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, de gracias al cielo. Y le cuento a las estrellas lo bonito que es en ti, lo bonito que es en ti, cuando te conocí. Sabes una cosa. 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 Y ese fue el tibonito aplauso para la abertura supernorecha. Bueno familia, llegó el momento de las palabritas a cargo del esposito, ¿puede ser? Sí. Que sí. Como no puede. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan como siempre. A mi esposa pues, desear muy diferente, feliz cumpleaños de todos los años. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciéndote de todo lo que sigues queriendo en toda tu vida. Acá estamos como siempre tu familia acompañándote en tu día especial. Ya sabes que acá nos tienes a todos. Ahora el papá. Hija, feliz cumpleaños. Que todos los propósitos que hiciste para el próximo año se te cumplan. Y que seas muy feliz. Bueno, besos. Bravo. No. Sin llorar. Huey, huey, huey. Huey, 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 huey. Ay, mami. Mamá. Mamá. No, yo, no. No, no. No, no, no. Gracias. Bien, continuamos de canción bien bonitas. ¡Woo! Apagué la luz Porque va sin luz En la nochecita En la oscuridad No se agonizas En el más bonito Todos te cantamos Te felicitamos En este tu día Te acompañaremos Durita la noche Viva la alegría Déjame un abrazo feliz Déjame un abrazo Por el mal Que la noche sea para ti Para nosotros es real Casi nadie quiere beber Casi nadie quiere tomar Saca las botellas Saber que lo que nos pasa Inmigo Ya prenda la luz Ya queremos más Ya queremos verte Que lo que nos pasa en ti 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 Y tranquilo Y tranquilo su fiel corazón ¡Papá! 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 Y el fin ya va a ser yo, celebremos este día de tu santo, tu familia, amigos y Dios. Una copa de champán, te venimos a brindar tus amigos, si parece. Y el fin ya va a ser yo, celebremos este día de tu santo, tu familia, amigos y Dios. Y el fin ya va a ser yo, celebremos este día de tu santo, tu familia, amigos y Dios. Y el marachiloco quiere bailar, y el marachiloco quiere bailar, y quiere bailar pero no hay pareja, y quiere bailar pero no hay pareja. Y el marachiloco quiere bailar, y el marachiloco quiere bailar, y quiere bailar, y quiere bailar pero no hay tequila, y quiere bailar pero no hay tequila. Y el marachiloco quiere bailar, y quiere bailar, y quiere bailar, y quiere bailar, y quiere bailar. Y el marachiloco quiere bailar, y quiere bailar, y quiere bailar. Y así estoy celebrando, que me muestro, un marachiloco. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!